Muy buenas noches a través del Club de Investigadores Historiando con el auspicio de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo, Agotur, el Centro de Estudiantes de Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo y Hablemos de Historia Bicentenario. Nos complace presentar la siguiente conferencia virtual a cargo del Magíster, nuestro amigo de México, Catarino Escobar Macías, con el tema, presencia maya en el Soconusco, Chiapas. Asimismo, tenemos la presencia de Ahmed Velázquez, Franklin Pacuri, nuestro amigo de México, Magíster Catarino Escobar Macías, Warner Arapa Zúñiga y quien les habla, Joel Pinto Esquía. Bien amigos, entonces ahora sí vamos a dar a conocer un poco la trayectoria del ponente que va a estar a cargo de nuestro amigo Warner Arapa Zúñiga. Adelante, Warner. Muchas gracias, Joel. El Magíster, Catarino Escobar Macías, es licenciado y maestro en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa. También es licenciado en Lengua y Literatura Hispánica por la misma universidad. Miembro de organismos dedicados a la difusión de la historia, como la Asociación Otras Memorias de Argentina e Historia de la Debate de España, así como la Crónica de Sinaloa y del Colegio de Historiadores de Sinaloa. Sus líneas de investigación son Arqueología Histórica, Historia Social y Literatura Latinoamericana. Actualmente se desempeña como profesor de Historia y Educación Básica en Culiacán, Sinaloa. Eso, a ver, hay una pequeña sumilla, me gustaría un poquito darla a conocer por favor. Presencia de mayas en Soconusco, Chiapas. En esta investigación se aborda la presencia de mayas en Soconusco, Chiapas, una región que está comprendida entre Chiapas, México y Guatemala, Centroamérica, ¿no? Durante la etapa prehispánica, el Soconusco fue habitado por distintas etnias, siendo durante el siglo XV, cuando los mayos provenientes de Guatemala expandieron sus dominios desde Monestenango, Guatemala hasta Magatán, Chiapas, buscando el control de ríos, volcanes, marismas y otros sitios estratégicos para garantizar la subsistencia expandiendo los mercados, llevando a formar una geografía sagrada y con la visión mesoamericana. Para ello, se han consultado diferentes fuentes escritas, como por ejemplo el Poponau y tradiciones que datan de la época prehispánica. Ya, Joel, eso sería todo del Magister, Catarina Escobar. Gracias, este Warner, ¿no? Entonces, ya has dado a conocer más o menos lo que va a tratar nuestro amigo el día de hoy, Catarina Escobar. Entonces, previo a ello, vamos a tener algunas palabras de nuestro amigo Franklin Pacuri. Adelante, Franklin. Gracias, Franklin. Micro, Franklin. Tu micro. Ahora sí. Quiero agradecer al ponente por la participación que nos va a brindar esta noche. Sí. De la zona de México y las propuestas que nos va a dar a conocer el ponente. De hecho, que nos va a ayudar bastante, pues, en saber, digamos, la parte astronómica, saber la parte arquitectónica. Y, de hecho, como el ponente está invocado como historiador, él nos brindará, pues, también una noción muy amplia para, tal vez, como nosotros, como busqueños, cuando vayamos allá, tenemos esa idea que había ocurrido en el lugar de México. Eso sería todo, Joel. Gracias, Franklin. Bueno, ahora sí, lo presentamos a nuestro amigo y querido desde Sinaloa, México, al Magíster Catarino Escobar Macías. Adelante, Catarino. Sí. Buenas tardes, amigos. Buenas noches allá en Perú. Me gusta saludarlos y agradezco la invitación. Voy a comenzar compartiendo pantalla para que me vaya apoyando en las diapositivas. Ya usted me avisa, Joel, si se ven. Ok, no te preocupes, yo te aviso. Sí, sí. Ya está presentándote, muy bien. Entonces, ahora sí, quitas la parte inferior que está ahí para que no interrumpa. Eso, quítalo. La copita, lo amplías, o el F5, y listo, vamos. Excelente. Adelante, Catarino. Todo tuyo, el escenario. Sí, muchas gracias, maestra. Sí, estimados amigos, en esta ocasión voy a hablarles sobre presencia maya en el Soconosco Chiapas. También hablaré un poco sobre el contexto, porque no solamente hubo presencia maya, sino también Olmeca. Eso lo voy a ir desarrollando con el paso de la exposición. Para empezar, me gustaría decirles que cuando uno habla de mayas, en la actualidad piensa que es algo homogéneo, ¿no? Que en México nada más hay aztecas y presencia maya. Pero no, tenemos diferentes regiones. Por ejemplo, aquí en el mapa tenemos que está Occidente, está el altiplano central, la región del Golfo, está Oaxaca, y toda esta parte sureste sería la presencia maya. En los libros se dice que los mayas comprenden los estados actuales de México y Yucatán, Campeche, Quintana Roo, México y los países actuales de Belice, Honduras, Guatemala y parte del Salvador. Y que es todo homogéneo. Pues no es así. Es decir, en la misma región de los mayas existen diferentes naciones o subregiones mayas. Por ejemplo, en la parte norte estarían los mayas yucatecos. Luego estarían aquí en esta región los mayas de Tierras Bajas. Y finalmente los mayas del sur. Ahora, otra cosa. También uno piensa que cuando se habla de México prehispánico o de Mesoamérica, que todos vivieron al mismo tiempo. Es decir, que estaban olmecas conviviendo con mayas, con aztecas. Pues no es así. Hay diferentes temporalidades. Es decir, tenemos preclásico, clásico, posclásico. Y en el preclásico estaban los olmecas. En el clásico, teotihuacanos. Y mayas. Los mayas van a estar en preclásico, clásico y posclásico. Pero se van a desarrollar de diferente manera y en diferentes lugares. Ahora, los mayas también van a estar en el posclásico. Y no van a estar conviviendo todos al mismo tiempo, sino que van a tener diferentes temporalidades. Por ejemplo, los olmecas van a ir del año 3000 antes de Cristo hasta aproximadamente el año 400. También se dice, muchas veces en los libros mismos, encontramos que los mayas desaparecieron en 1521 o en 1524, en el proceso de la conquista. Pues no es así. En la actualidad todavía existe población maya. También se dice que los olmecas desaparecieron entre el 200 y el 400 después de Cristo. Pero esta civilización más bien se unió a otras civilizaciones. Pero antes hubo influencia. Aquí tenemos un mapa del sureste donde estarían los mayas. Es el sureste actual en México. Aquí está la península yucateca, donde cayó el meteorito. Por eso existen los cenotes. Más hacia el sur están los actuales países de Guatemala, Belice, Honduras, parte de El Salvador y Chiapas. Ahora bien, vamos a ver que está la teoría de que los habitantes de estas tierras entraron por el estrecho de Berín y se fueron desplazando hacia el sur. Llegaron a lo que son actualmente los Estados Unidos de América, México, Centroamérica y se desplazaron hacia Sudamérica, lo que actualmente conocemos como los países, pues, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Brasil, etc. Ahora, ya para empezar a hablar acerca de los mayas, vamos a ver que existen estos tres grandes periodos que les había comentado un principio, preclásico, clásico y posclásico. El preclásico va del año 2500 a.C. al 200 d.C. Ahora vamos a tener preclásico temprano, medio y tardío. En el preclásico temprano, que también existe a su vez esta diferenciación, vamos a tener ciudades que se van a estar desarrollando en esta región del sureste de México, como van a ser las que tenemos ahí en la pantalla. Bien, ahora, de estas dos vamos a ver que son, destacan Izapa y Paso de la Amada, que están en Chiapas, en el Soconusco. Eso lo vamos a ver con el transcurso de la charla. Dentro del preclásico, vamos a ver que en el Soconusco en Chiapas hubo presencia Olmeca, pero también presencia maya, y vamos a tener estas ciudades, o más bien señoríos. Aquí podemos ver este mapa del sureste, aquí está en este cuadrito rojo lo que tenemos aquí, serían estos señoríos como el Paso de la Amada, que se encuentra en el actual ejido Buenos Aires de Mazatán, Chiapas. También está Izapa, luego La Blanca, Takalik Abaj, El Baúl, Monte Alto, Caminar Juyó. Van a ser poblaciones que se van a estar desarrollando desde el preclásico, y que luego, posteriormente, van a tener mucha influencia. Es decir, las ciudades no es que aparezcan, tengan un desarrollo y luego desaparezcan, sino que van a tener un proceso. Es decir, van a empezar como aldeas, pequeñas aldeas, y luego, con el paso de los años, de cientos de años, van a empezar a desarrollarse. También vamos a ver aquí que ellas se centraban, se localizaban a la orilla de los ríos. Por ejemplo, en Paso de la Armada, tienen muy cerca un río que se llama Coatán, Izapa, tienen un río que se llama así, precisamente Izapa. Es decir, todas las antiguas civilizaciones o señoríos se asentaban cerca de los ríos, cerca de una laguna, cerca de donde había agua. Porque no solamente les prohibía este elemento vital, sino que también les servía de transporte. Y recordemos que los ríos no nada más nos proporcionan alimento, sino que también nos proporcionan el poder trasladarnos a otro lugar, y con ello también se trasladan las ideas. Bien, aquí tenemos este mapa. Vamos a estar haciendo referencia en esta primera parte acerca de los mapas. Vamos a ver que los ormecas tuvieron diferentes incursiones en esta parte. Dentro de las primeras incursiones van a salir de los actuales estados de Veracruz y Tabasco y hacia lo que después va a ser Tikal, en el clásico. Van a bajar hasta acá, a esta parte de lo que actualmente es Guatemala, y van a tener otra migración por todo el Soconusco. Van a pasar por Pijijiapa, el Paso de la Armada, La Blanca, y van a avanzar hasta Caminaljuyú. Toda esta región tiene influencia olmeca. No quiere decir que todo esto sea homogéneo, sino estos puntos por donde ellos iban pasando, es decir, el Soconusco, el sur de Guatemala, y parte de El Salvador van a ser influidos por los ormecas, que se le considera dentro de la historiografía oficial como la cultura madre. Se dice que los ormecas fueron la primera civilización que existió en Mesoamérica, en México. Pero aquí tenemos una propuesta de que hubo otra, quizás no civilización, pero sí señorío, con una fuerte estratificación y con diferenciación económica y social, que va a ser anterior a esta cultura. Ahora, dentro de este mundo prehispánico van a haber sistemas. Aquí vemos el sistema que estaba en el centro del país, el sistema que estaba en los mayas. Sistema le vamos a entender como ese conjunto de estructuras sociales, políticas, económicas, que se van a formar dentro de las regiones. Es decir, en el centro del país vamos a tener que los teotihuacanos van a dominar toda esta parte del centro. Antes fueron los toltecas y ellos van a influir sobre el resto de Mesoamérica. Toda esta parte de aquí es zona árida y Mesoamérica iría desde esta parte de la mitad de México hacia el sureste, hasta los estables países de Honduras y El Salvador. Y aquí tenemos algunas de las principales, no se alcanza a ver mucho, pero serían las primeras ciudades mayas del preclásico. Ahora ya vamos a ver lo que son los mayas del clásico, que irían del año 200 al año 900 después de Cristo. Estos mayas, vamos a ver las ciudades principales. Por ejemplo, aquí tenemos Tikal, que en la lengua originaria quería decir lugar de las lenguas, porque ahí se concentraba como una especie de mercado donde llegaban mayas del norte, mayas del este, mayas del oeste, y comercializaban. También era una ciudad sagrada en donde eran edificadas según el posicionamiento de las estrellas. Y eran lugares estratégicos, es decir, las ciudades mayas tienen que ver con las constelaciones, pero también tienen que ver con la orografía, porque se establecían en lugares estratégicos para poder comerciar y tener un referente militar ante cualquier ataque. Aquí vemos la ciudad de Tikal, en el clásico, que hacia el año 378 va a tener influencia de los teotihuacanos. Va a haber un líder, un cacique militar teotihuacano que los va a ir a... va a tener contacto con ellos y eventualmente le van a erigir algunas estelas, va a aparecer alguna escritura propia de la ciudad de Tikal, y posteriormente va a venir como una especie de declive de la misma ciudad. Pero eso ocurrió, se habla de un colapso del preclásico y posteriormente se va a ver otro colapso, entre comillas, hablando, ¿no? Porque muchas personas dicen que los mayas terminaron, se extinguieron, pero no es así. Los mayas aún están en el sureste de nuestro país, en el sureste de México. Ahora bien, Tikal era una ciudad en el clásico que se disputaba y tenía problemas con esta otra ciudad, Calakmul. Ambas ciudades se disputaban la zona por el comercio. Recordemos que estas civilizaciones eran muy importantes, no solamente el control de las pampas, el control de los ríos, el control de los esteros, perdón, y salida del mar, sino que también era estratégico el control de la selva y el comercio del cacao. Porque el cacao era muy importante, el cacao lo usaban como moneda de cambio, ya que el cacao lo podían triturar y utilizar como alimento. Y era también una bebida que se le ofrecía a los dioses. Ahora, antes de avanzar, quisiera hacer un paréntesis y decir que los olmecas van a ser contemporáneos a civilizaciones del actual país hermano de Perú, como la cultura chavín. Es decir, cuando los olmecas están en su apogeo, del año 2500 hasta el año 400 a.C., también la cultura de chavín va a estar en su máximo apogeo en Perú, en el año 400 a.C. Entonces, va a haber una lucha intestina entre los aztecas. Ellos van a tener su propia lengua, pero los aztecas del norte no van a tener el mismo acento que los mayas, perdón, los mayas del norte no van a tener el mismo acento que los mayas de lo que actualmente es Guatemala ni lo que estarían en Copán. Y existe esta lucha pues entre Tikal y Calakmul. Esta misma lucha provoca que ciertos investigadores piensen que va a provocar el colapso entre los mayas y que van a desaparecer, pero ya sabemos que no es así. Observemos cuán grande era esta pirámide. Alrededor estaban las aldeas. Perdón. Veamos, se puede subir esta escalinata, llegar aquí a esta parte, luego subir de nuevo. Vean hasta acá y luego subir. Todo esto tiene que ver con un sentido religioso porque estas culturas construían sus pirámides a semejanza de las montañas. Ellos pensaban también que en tanto fueran ascendiendo podían tocar y convivir con los dioses. Otra cultura, perdón, otra civilización de esta cultura es Chichén Itzá que van a desarrollar todo lo que es la astronomía, van a entablar comercio con otras ciudades. Recordemos que los mayas van a ser una cultura que van a desarrollar el sistema numérico vigesimal, el concepto del cero, y van a tener un calendario agrícola de 365 días y un calendario de 260 días que va a ser de tipo religioso. Ahora, respecto ya a lo que es este periodo en donde al término del clásico los mayas van a empezar a tener un declive en sus ciudades, se debe a que van a tener la invasión de dos formas. Una invasión por parte de los mayas del norte, como los isáes, que van a provocar que los lacandones y vayan a otros lugares, ¿no? Por ejemplo, los acalán, los cucul, los manché, los xoltí, los xortí. Es decir, esta llegada de mayas del norte van a provocar que los mayas que ya estaban en las tierras de Chiapas y actual Guatemala empiecen a dispersarse. Aquí tenemos la invasión, pero no solamente fue una invasión de los mayas del norte, sino que también los mayas de estas tierras van a migrar hacia la parte norte. Aquí tenemos estas flechas donde nos señalan de que no solamente hubo esta migración de la parte norte hacia el sur, sino que también de los mayas fueron hacia arriba. Aquí tenemos en otras ciudades mayas importantes como Palenque, la invasión de los mayas del norte hacia las tierras del sur. Y cuando ya sucede la conquista, pues empiezan a recogerse ciertos testimonios, libros de los mayas por parte de los misioneros. El bastón va a ser muy importante dentro de esta cultura de los mayas porque va a simbolizar el poderío, no el poder. Hacia el siglo V, 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 IV, perdón, se da el fin de las dinastías, problemas internos, como ya les había comentado, sobre población, deterioro ambiental, que va a provocar que haya migraciones. Usmal es otra ciudad también importante y vamos a entrar hacia los mayas del Clásico que van a estar del año 900 hacia el año 1524 las ciudades como Mayapán y otras van a surgir como Costa del Caribe y del Golfo de México aquí vamos a ver en este mapa el Soconusco, es esta región que está señalada aquí con rojo y vamos a ver que va a tener primeramente una influencia almeca y después una influencia maya aquí tenemos el estado de Chiapas estos pueblos de abajo van a ser los que van a encontrar los misioneros ya a principios del siglo XVI pero tuvo influencia como les comenté, olmeca y maya ahora, el Soconusco dominan dos grandes volcanes que son el Tacaná y el Chimán o Tajumulco estos dos volcanes según interpretaciones de los mayas eran los horcones del cielo pero también van a representar el control de ellos control político y militar en el Soconusco vamos a tener una presencia Mijesoque que va a ser unos señorillos que van a ser anteriores a los olmecas en donde en Iglesia Vieja en Pijijiapan Acacoyagua Altamidra Uvetán Mazatán y Tapachula aquí tenemos estas monolitos en Pijijiapan que son de la cultura olmeca vean ustedes la altura de este petrograbado y vamos a pasar a ver a los primitivos mazatecos yo tengo una propuesta de que erróneamente se les ha llamado mocayas es más correcto llamarles primitivos mazatecos porque van a ser señorillos que van a estar en lo que se denomina durante toda la colonia hasta la actualidad como Mazatán en el estado de Chiapas van a tener una ocupación humana desde el año 5000 antes de Cristo y se van a empezar a desarrollar en el año 1900 antes de Cristo van a ser aldeas que van a tener una consolidación por casi 900 años van a tener una sociedad jerarquizada que se va a basar en la casa la pesca la recolección y luego van a pasar a una agricultura permanente ahora arqueólogos han establecido una serie de periodizaciones entre ellos el arqueólogo John Clark ellos hablan de cerámica barra locona o cos otras otras denominaciones ahora bien la cerámica barra va a pasar de pulidos finos y una gama cromática rojo blanco a una variedad de decoración de este tipo de cerámica se van a producir vasijas en forma de calabazas de jícaras y Gareth Lowe afirma que esto tiene influencia desde Ecuador no solamente por el cacao sino también por la cerámica ahora bien antes de los primitivos mazatecos estaban otros que eran los pamperos bárbara burgi les llama chantuto ellos estaban en toda la parte costa del actual municipio de mazatán eran pescadores recolectores y aquí están las fases en las cuales las clasifican los arqueólogos estadounidenses cabe decir que estos arqueólogos vinieron aquí a la región hicieron sus tesis sus investigaciones publicaron sus libros pero no dejaron ni sus libros ni sus tesis ni investigaciones si en muchas de las cosas que yo les estoy platicando y yo las he tenido que volver a investigar y he tenido que buscar algunos libros que están en inglés porque ellos no dejaron nada ni las ni las piezas ahora bien vamos a avanzar el paso de la amada está en buenos aires en mazatán y tuvo un periodo de esplendor aproximadamente hacia el año 900 antes de cristo aquí se va a establecer aquí está paso de la amada se va a establecer el juego de pelota más antiguo que se tenga registro el juego de pelota de la venta tiene una datación de 1200 antes de cristo pero el de paso de la amada está datado de 1650 antes de cristo aquí están estos señorillos que hoy día son sitios arqueológicos en mazatán como son san carlos el silencio paso de la amada el vivero aquiles ardán los álvarez sandoval el varal en el área de mazatán estos ejidos actuales son los que tienen presencia y tienen sitios arqueológicos como son aquiles serdán vicente herrero buenos aires mazatán y cantón al corralito ellos su alimentación se basaban en los camarones el pescado las almejas también consumían maíz calabaza yuca abacate o palta frijol y se alimentaban también de pájaros la cerámica como ya les había comentado tiene influencia del norte de sudamérica y la obsidiana la obtenían de el chayal y de tajumulco el jade lo obtenían desde el centro del país de guatemala aquí se encuentra un entierro encontraron 27 entierros y el más completo fue encontrado este que le titularon el niño del vivero porque era un joven de 11 años que tenía aquí en su cabeza un espejo y se le pintó de rojo originalmente estaba pintado de rojo y tenía una piedra verde del río cuatán 46 entierros fueron encontrados en el paso de la amada en buenos aires este señorío se estableció entre el año 1900 y 1650 antes de cristo tiene un juego de pelota una plaza que tiene una orientación hacia el norte y noreste cuando enterraban a los cuerpos los enterraban viendo hacia el norte y noroeste pienso yo que por la por el sol tiene que ver con cuando el sol se pone también luego pasa una etapa de entierro de perros en la fase de locona y okos estas fases lo propusieron los arqueólogos ellos inventaron estas denominaciones y como les había comentado hacia el año 1300 se encuentran los vestigios de cantón el corralito y hay otros en la comunidad de mazatán hacia el año 1850 de cristo posteriormente a este año los primitivos mazatecos migran hacia la blanca en guatemala que se puede encontrar allí encontraron silbatos cuentas talladas imágenes de peces reptiles de pájaros de sapos es decir de animales aquí tenemos este jugador de pelota se fechó hacia el año 900 antes de cristo les vuelvo a repetir en el 1650 se data la cancha de el juego de pelota y este jugador es del año 900 antes de cristo es decir el juego de pelota en mazatán es más antiguo que en todo el resto de mesoamérica ahora bien del periodo de 1400 a 1150 antes de cristo las figurillas masculinas reemplazaron a las de hombres gordos enmascarados y las femeninas desnudas continuaron al lado de estos hombres pero ya utilizaban arreglos en el cabello y orejeras aquí tenemos esta imagen que es del soconusco podemos ver por la nariz y las ojeras que es del dios Tlaloc es decir hay una influencia teotihuacana pero continúa la influencia olmeca aquí tenemos imágenes de influencia totalmente olmeca aquí tenemos estas figurillas de las diferentes etapas que se vivieron en la región vamos a ver que están estas mujeres pero si se dan cuenta no tienen brazos no tienen brazos y los hombres la mayoría aparecen sentados aquí esta cerámica es hueca tiene tiene caritas pero es hueco ahora bien sobre la cancha de pelota era una cancha que tenía una unidad de 1.666 metros de largo eran 52 unidades de ancho 20 unidades y la distancia eran 13 20 52 que correspondía a un calendario ritual es decir estos señoríos todas las ceremonias que hacían que tenían que ver con su vida cotidiana era de tipo religioso es decir el nacimiento cuando se casaban cuando morían tenía que ver con un calendario ritual esta estela es de ojo de agua en el silencio en Mazatán podemos ver influencia también Olmeca esto se encontró en el 2018 en el ejido Vicente Guerrero aún todavía está en espera de ser analizado para ver la influencia que tienen estos vestigios es decir hace falta muchos estudios todavía se tienen que hacer estudios aquí tengo un metate muy pesado pesó aproximadamente 6 kilos observen ustedes el el elemento para moler lo utilizaban seguramente para moler yuca para moler maíz observen los labios la forma de los ojos y las grecas que tienen aquí estas vasijas este también es un mofletudo que corresponde al preclásico en el soconusco obsérvese este rodillo para moler la cara tiene elementos Olmecas pesa aproximadamente 3 kilos 800 gramos y tenía film ritual afirmo que tiene film ritual ya que no tiene desgaste es decir estos elementos seguramente estaban en un altar y por eso no tenían uso y por eso no tienen un desgaste fuerte como lo tienen otros metates y esta región se conoce como el paso de la amada donde les digo que se encontró el juego de pelota más antiguo de mesoamérica que actualmente está tapado y es una buena opción ya que no existe en México una conciencia para preservar los sitios no se cuida entonces es mejor que estén enterrados los sitios porque así se conserva ante la depredación ahora vamos a ver otros elementos que son propiamente de los mijezoques tenemos aquí esta piedra que está en San Jerónimo está pasando el municipio de Tuzlachico Cacahuatán yendo hacia Unión Juárez vemos que está un venado volteando hacia atrás aquí está un cocodrilo y aquí está un ojo aquí no se alcanza a apreciar pero este es un ojo esta es una boca aquí está el cuerpo y aquí está un bastón anteriormente había mostrado una mujer quechí con un bastón que representa mando y aquí también está presente es la influencia aquí tenemos la piedra y aquí puse mi mano para tener una referencia de cuán grande es la piedra e igual es un sitio que está abandonado no está clasificado y está en espera de ser analizado estudiado este también es un petrograbado es un cocodrilo que está decapitado luego les voy a mostrar una imagen de otra escultura que también está decapitada y que propongo que es con fines rituales con fines religiosos estas también son caritas que se encontraron en esa misma región observen los ojos eso se lo hacían con arcilla y este este es un altar de lluvia los actuales indígenas nativos pueblos originarios piensan que si hacen oraciones en este altar va a llover está cerca de un río que se llama panceros en cacahuatán se esculpió hacia el año 1200 antes de cristo y representa a un mono aquí podemos ver el brazo el cuerpo aquí está su pie y aquí está su cara es un altar de lluvia y aquí tenemos este elemento que les había comentado que seguramente es una escultura de tipo de Olmeca de la civilización Olmeca ahora yo también tengo una otra interpretación porque no se sabe si efectivamente es Olmeca la interpretación que le doy yo es que tiene una influencia maya porque está decapitado es una escultura decapitada es profeso es decir lo hicieron con fines rituales no tiene la cabeza aquí está algo circular que bien es un cráneo o una pelota de hule y no tiene los pies aquí tiene dos piernas de lagarto que están colgando entonces yo interpreto esta escultura como un jugador de pelota o un sacerdote voy a leer un fragmento del Rabinal Ashi un libro sagrado de los mayas es esa la mesa de tus manjares es esa la copa que bebes pero si ese es el cráneo de mi abuelo esa es la cabeza de mi padre la que veo la que contemplo es decir la decapitación era de tipo religioso y en el Popol Vuh vemos a los hermanos Junajpu e Yxbalanque estudios posteriores han establecido que era hombre y mujer y aquí ustedes pueden luego pausar el video para leer todo pero básicamente el Popol Vuh en esta parte narra de cómo estos dos hermanos eran diestros en el juego de la pelota y los señores de Yxbalvá se enojaron los golpearon los decapitaron y los pusieron a sus padres que también los decapitaron los pusieron los enterraron y de ellos surgió un árbol de jícaras y por la forma del árbol tiene unos como unas brotan unos se dirían como los frutos que son circulares que semejan a una como una calabaza entonces la doncella Isquik hija de uno de los señores de Yxbalvá va y uno de estos seres que fue decapitado le escupe en la mano derecha y ella queda embarazada y da luz a estos gemelos que también van a ser diestros en el juego de la pelota y que van a bajar al inframunto y van a derrotar a los señores de Yxbalvá y aquí aparece de nuevo la decapitación la decapitación a su padre la decapitación a ellos pero ellos luego vuelven a jugar el juego de pelota y derrotan a los señores de Yxbalvá es decir hay una relación entre la decapitación ritual el juego de pelota y toda esta tradición del arte escultórico ahora Franz Galich escribió una novela que se llama Tikal Futura Memorias para un futuro incierto en donde también se basa en este escrito sagrado del Popol Vuh también habla del inframundo habla de los sacrificios es decir el Popol Vuh también ha traspasado fronteras traspasado tiempos y ha permitido que otras personas escriban narrativa ahora volvemos al mapa estos pueblos van a recibir influencia no solamente de los olmecas sino también teotihuacanos y posteriormente de los mexicas como son Pijijiapan El Pajón Izapa Saculeo Izimché y Abaj Tacalique Izapa es una población que también recibe influencia como ya le dije de olmecas tienen filiación mijezoque y desgraciadamente esta montículo 46 que estamos observando fue destruido no está protegido no está resguardado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia Lina y pues ha sido destruido ya que está en terrenos de particulares y pues los particulares decidieron destruirlo para construir unas casas habitación y esto ya no existe más quedó destruido así era antes así eran las construcciones no quiere decir que todo Izapa se destruyó sino nada más este montículo aquí vemos las máquinas que los destruyeron y así quedó en la actualidad esto era Izapa el montículo 46 aquí están algunas estelas Gar Norman citado por el doctor Elías Rodríguez Vásquez hace esta representación aquí está el Tacaná y el Tajumulco toda la ciudad de Izapa tiene una semejanza con los volcanes y estos volcanes son parte de una geografía sagrada aquí está la estela número 5 que representa el árbol de la vida aquí está un hombre aquí está una mujer con falda vamos a acercarnos más esta es una representación cabe decir que estos estudios los han realizado arqueólogos de Estados Unidos y de la Colombia británica de la New World Archaeological Foundation aquí está otra representación de esta estela y aquí está el árbol de la vida aquí está lo que les decía el hombre la mujer ellos los arqueólogos mormones afirman que son es un dios y una diosa yo pienso que que puedes estar representando a unos sacerdotes no a personas ahora aquí si podemos contar son 12 raíces ellos afirman que pueden ser las 12 tribus perdidas de Israel son interpretaciones de ellos aquí está el árbol de la vida vemos como aquí está representado el agua seguramente es el río Izapa y aquí me llama la atención estas dos estructuras bueno son más que representan la sierra pero yo pienso mi interpretación es de que es el volcán Tacaná el volcán Tajumulco y que el árbol de la vida puede ser Kukulcán o como se afirma en el Popolú Kukumats aquí está el árbol de la vida puede ser Kukulcán el dios Quetzalcóatl llamado en el centro de México los mormones también afirman que es un árbol de la vida pero ellos le dan connotación religiosa le hablan de ley aquí está un arqueólogo midiendo la estela así se ve la estela esperemos que tenga buen resguardo para que se cuide nuestro patrimonio que es un patrimonio mundial Norman también afirmó de que 45 grados hacia el norte se estableció Izapa y 15 grados hacia el sur 15 al norte Izapa 15 hacia el sur Nazca es también una hipótesis que maneja este arqueólogo y pues la geografía sagrada aquí nos mantiene estudiando a los volcanes a la piedra de Higüistla al volcán Antacaná y Antajumulco como parte de una geografía ritual sagrada en esta región del Soconusco perdón acaba de decir que Mazatán Tapachula y Ayutla formaban lo que se llamó al final del siglo XV el territorio de Nuestra Señora de Otsoya aparece en los textos sagrados hay una oración mam donde dice discúlpeme madre tierra posiblemente yo la vaya a lastimar es una oración que hacen los indígenas mayas los pueblos originarios para pedirle permiso a la tierra para sembrar es una oración que seguramente en Sudamérica se le hace también a la Pachamama y se refieren a la tierra como una madre como una deidad el Soconusco aquí tiene su representación pero ya aquí cuando son invadidos posteriormente por los aztecas aquí está la matrícula de tributos si podemos contar ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 son los 8 pueblos tributarios a los aztecas entre ellos está Mazatán Mazatán que es un venado dentado está Huehuetán que es un lugar de pueblos y están los otros como Huizla que tributaba el Soconusco tributaba pieles de jaguares tributaba plumas cacao piedras otros utensilios como como la sal también tributaban maderas preciosas aquí tenemos toda esta toda la producción que sacaban de estas tierras los aztecas los transportaban y yo propongo también que el Soconusco es una transición maya-quiche entre la mexicanidad y la guatemaltecalidad guatemaltequidad es una una tierra de transición en donde conviven en fines del siglo 15 los aztecas pero también los maya-quiche y la presencia de maya-quiche se debió principalmente que ellos querían ocupar los ríos de Zamalá Ocos Nil y Xap el control también de los volcanes el control del cacao y aquí vemos como estas tierras aparecen no solamente en los textos sagrados sino también dentro de los textos coloniales porque los maya-quiche invadieron el Soconusco y llegaron hasta las actuales costas de Mazatán en donde uno de sus caciques como fue Mojocota él se se transformó de un águila se transformó en un quetzal y esa misma leyenda la tenemos en el Popol Vuh y también en la leyenda de Ticumumán es decir toda esta región habla de esa transición entre los aztecas perdón entre el águila y el quetzal es una transición pues entre Guatemala y México ¿no? bien aquí tenemos esta de los primeros mapas que se hicieron ya con la con la llegada de los españoles se conservan todavía el nombre de muchos de los pueblos que eran de los señoríos indígenas y el volcán Tachumulco como montañas sagradas de los Mames y de los Kiché sí aquí están estos volcanes está también el mar que era muy importante ya que a ver voy a regresar a este mapa aquí por ejemplo está Ayutla actual Ticumumán está Tapachula y aquí está Huevetán Tizapa entonces desde estas regiones ellos llegaban hasta Tapachula y Ayuta a través del mar era un medio para para comunicarse no solamente los ríos sino también el mar hay presencia de mangle aquí está también otra vez como es que comerciaban a través del mar así como Fernan Brodel habla de que el Mediterráneo permitió que se comerciara y se trasladara personas e ideas el mar y los ríos también permitieron esta comunicación entre las diferentes regiones y señorillos ahora bien dentro de las comunidades Mames aquí citando al doctor Rodríguez Elías Rodríguez Vásquez vamos a ver que los los mayas nunca se fueron por el colapso ni a la llegada de los españoles es decir 1521 a pesar de que muchos libros afirman de que ahí terminan las grandes civilizaciones vemos que no vemos que todavía existe presencia maya en el Soconusco donde lo podemos encontrar en los municipios de Unión Juárez Pabencul Alicia Mam en Chiapas Toniná Trigales La Vega del Volcán Yalú Ixihuán y Tacaná en Guatemala son ejidos donde viven los mayas en la actualidad los mayas nunca se fueron continúan ahí y también continúan gracias a sus escritos como el Memorial de Sololá el Popol Vuh que ya vimos el Rabinal Achil los Anales de los Cachiqueles el título de la Casa Isquim de Jaip donde aparece Mazatán Chiapas y en el Popol Vuh aquí vemos cómo es que el volcán Tacaná es parte de una geografía sagrada y existen diferentes comunidades a lo largo a lo largo de este volcán del volcán Tacaná bien vamos a avanzar esta es una vista de Pabencula en Tapachula Chiapas vemos cómo viven los indígenas existe también una propuesta de que los Mames no estaban a la llegada de los españoles a la llegada de Pedro de Alvarado sino que ellos fueron desplazados del centro de Guatemala hacia la serranía porque pues ya sabemos que los indígenas fueron desplazados hacia la sierra hacia lugares inhóspitos y si no iban a caer en esclavitud vamos a ver que aquí está la sierra ahí están estas comunidades indígenas en la actualidad y viven una fuerte discriminación aquí vemos las mujeres Mames danzando vemos cómo es que esta orografía si bien es cierto que impide una comunicación óptima que les hace falta educación les hace falta trabajo hay poblaciones sin luz eléctrica mucho menos sin internet podemos ver que ellos están resistiendo desde la antigüedad vemos que en el subconusco hay presencia desde el periodo preclásico clásico y en el posclásico ahora toda esta cosmovisiones porque no puedo hablar de una cosmovisión maya no se puede hablar hay gente hay investigadores que proponen que dicen cosmovisión maya yo más bien digo cosmovisiones mayas diferentes ciudades estados mayas porque el maya de Yucatán no es igual al maya de Chiapas no es igual al maya de Guatemala son diferentes formas de hablar diferente comida diferentes costumbres entonces yo hablo de cosmovisiones mayas aquí tenemos como en la actualidad ellos están resistiendo estamos resistiendo la pandemia salen a trabajar hacen su vida pero siguen teniendo esa herencia esa herencia mesoamericana esa herencia que que nos da identidad y una manera de preservar nuestra cultura es conocerla tenemos que conocerla tenemos que cuidarla quererla para así poder nosotros saber de dónde venimos dónde estamos y hacia dónde vamos porque el desconocimiento de muchas cosas que nos rodean viene de ese desconocimiento del pasado bien hasta aquí yo me gustaría dejarlo para para ver si hay una ronda de preguntas y respuestas maestro quedo aquí a su a sus comentarios muchas gracias 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 catalino agradeciendo pues por su participación el día de hoy pues nos has contado un poco dentro de que nosotros del ámbito conocemos sobre la cultura maya tú nos has dado pues otros matices otros conocimientos que el día de hoy pues hemos estado escuchando sobre todo pues teniendo cuenta que tenemos mucha de las tradiciones y costumbres y similitudes pues con la cultura incaica no entonces en tal sentido en esta ocasión le vamos a pasar la voz a nuestro amigo Franklin Pakuri para que te comente el día de hoy algunas cosas y pues si hubiera algunas preguntas también te hará y para eso pues vamos Franklin adelante ahí está cargando mi estimado el micrófono mientras que lo escuchamos a Franklin ¿no? el día de hoy pues este nuestro compañero y amigo Catalino Escobar nos ha presentado sobre el tema presencia maya en el Soconusco Chiapas no sé si Franklin ya estás nos avisas bien en todo caso mientras que retomamos un poco con el contacto con nuestro amigo Franklin entonces vamos a ir yo creo con la sección de preguntas en esta ocasión bueno vamos a pasar a nuestro amigo Warner Warner adelante en todo caso mientras que retomamos un poco con el contacto con nuestro amigo Franklin entonces vamos a ir yo creo con la sección de preguntas en esta ocasión bueno vamos a pasar a nuestro amigo Warner Warner adelante perfecto mientras que retomamos un poco con el contacto con nuestro amigo Franklin entonces vamos a ir yo creo Creo que no te escucha. Ameth, tu micro, por favor. Bien, en todo caso, asumiré el rol. Creo que Warner y Franklin están un tanto desconectados. Entonces, la pregunta de Ángela Rodríguez Valencia. ¿El juego de la pelota es un juego de diversión o ritual? Juan, si hay alguna evidencia similar a la cultura inca, pregúntame. Bien, sí, sí, muchas gracias. Gracias por sus preguntas. En el caso del juego de pelota es algo ritual. En lo que hacían ahí los antiguos mexicanos, si se puede decir así, era algo ritual porque tenía que ver con esto de la vida y la muerte. Es decir, los que perdían eran sacrificados a los dioses y era algo ritual. No entenderlo como en el aspecto occidental de la actualidad, en donde los que ganan pues tienen un trofeo y los que pierden pueden salirse de la liguilla, del campeonato de fútbol. Sino que es algo ritual porque tenía que ver con la alimentación, con las costumbres, con toda esta cosmovisión de cada ciudad-estado. Es decir, el juego de pelota tenía que ver con un aspecto religioso y un aspecto político. Porque habían contiendas con otros señorillos. Porque también decir juego de pelota, pero hay que preguntar de qué periodo. Es decir, si se hacía en el preclásico o en el clásico. Y tiene diferentes matices. No es lo mismo el juego de pelota que hacían los primitivos mazatecos en Chiapas, a los que hacían en Caminal Juyú, los que hacían, por ejemplo, los mixtecos. Tiene diferente cosmovisión, tiene diferente interpretación. Pero sí, tiene que ver con esto de la vida y la muerte. Porque la pelota de Ule, este lanzamiento tenía que ver, simbolizaba al sol. Que el sol se metía en el mar o se metía entre las montañas. Y había que asegurar que al otro día saliera el sol. Es decir, en el juego de la pelota, más que una distracción, se estaba jugando la vida. Y la preservación de la misma. Y la segunda pregunta, ¿cuál era maestro? ¿Los mayas tuvieron alguna relación o contacto comercial con los incas? De ello no tenemos constancia. Seguramente la pudieron haber tenido. Pero para ello tendríamos que ver también la historiografía en la parte de Perú. Ver qué han investigado los colegas en Perú. A ver si hay estelas, inscripciones en Perú que tengan rasgos de los mayas. Por ejemplo, las estelas, la escritura, las observaciones astronómicas. Para ver si existió este contacto. En donde sí se ha tenido, digamos, un acercamiento es el aspecto de la mandioca. La mandioca. Y como les ponía ahí un ejemplo de que 15 grados altitud norte está Izapa. Y 15 grados hacia el sur está Nazca. Pero igual son propuestas de investigación. Bien, Carla Rodríguez Soto nos pregunta, ¿no hay un Ministerio de Cultura en México? ¿No se puede expropiar los terrenos que contienen restos arqueológicos para que no sean destruidos? Importante pregunta. Sí, existe una institución que se llama Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. que se encarga de vigilar los sitios, clasificarlos y tener dinero de los impuestos para comprar esos sitios y que pasen a formar parte del patrimonio de la nación. Pero siempre argumentan que no tienen dinero. Entonces, por ejemplo, en el caso de Izapa, no han comprado esos terrenos, son de particulares. Y el particular pues tiene derecho a construir. Pero existe una ley que pide que estos particulares pidan permiso a Lina, a la institución. Y ya si les aceptan el permiso, ellos pueden, por ejemplo, en este caso, derribar la pirámide. El problema es que estos particulares, esta empresa, no pidió permiso, destruyó la pirámide y luego alegaron de que son propiedades derivadas de ellos. Pero no, no, pues existe, existe abandono, ¿no? Abandono oficial. Y no solamente fue Izapa. Hace unos días también destruyeron parte de Teotihuacán, que está en el centro del país y que es una de las culturas, al igual que la Tolteca y la Azteca, de las más importantes en el país. Es decir, existe un abandono oficial hacia estos sitios, que son sitios sagrados. Por ejemplo, ahí cuando mostré el altar del abuelo mono, así le llaman, en los mames, en la actualidad, está descuidado, no hay una placa, no hay una casita que resguarde este sitio y está totalmente abandonado, lo pueden, no sé, ojalá que no lo hagan, pintarrajear, etcétera. No, no existe. Es decir, existe un ministerio, existe un instituto, pero no está haciendo su papel, ¿no? Y hace falta mucha investigación, hace falta mucho compromiso para investigar estos sitios. Por ejemplo, este juego de pelota que tenemos en Buenos Aires, en Mazatán, Chiapas, se puede volver a hacer un proyecto para escarbar y se puede hacer un proyecto para seguir analizando. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con estos arqueólogos de Estados Unidos, de Inglaterra y de la Colombia Británica? Y andaba un japonés también. Trajeron sus tesis, hicieron su tesis de maestría, doctorado, se fueron a titular, escribieron sus libros, pero no tenemos ni sus tesis, ni las figurillas, no tenemos nada. Muchas de estas cerámicas están en las ciudades de San Cristóbal de las Casas, en Tapachula. Pero en Mazatán no hay un centro comunitario, no hay un museo para resguardar estas cerámicas. Es decir, en Mazatán, Chiapas, han existido vestigios arqueológicos. La gente que ha venido, se los ha llevado y no han dejado nada. Catarino, tengo una consulta, por favor. ¿Existe algún mito o leyenda que nos pueda explicarnos el origen de los mayas? Interesante pregunta. Sí, existe en las tierras bajas de Guatemala, particularmente en el pueblo maya quiche, un mito fundacional en donde afirman que los hombres y las mujeres surgieron por la unión de cuatro dioses. Le llaman Balam, son cuatro jaguares. Estos cuatro dioses se unieron para crear al hombre y a la mujer. Y es un mito fundacional de donde surgen los textos sagrados. Hay una cosa muy importante que no dije en la exposición y que quiero decir. Es que en Izapa, en donde destruyeron el montículo 46, en Izapa existe un libro de piedra muy antiguo. Un libro de piedra que tiene más de 3.000 años. ¿Por qué? Porque las estelas describen diferentes cosmovisiones. Si nos damos cuenta, en la estela número 5 aparece el árbol de la vida. Pero hay otras estelas que se pueden estudiar. Es decir, si unimos todas las narraciones de estas estelas, vamos a ver que está un libro de piedra antiquísimo en Izapa. Pero hace falta, como dije, investigación. Estamos en ello. Estamos investigando. Estamos consultando. Porque, por ejemplo, yo llamo a los señoríos que estuvieron en Mazatán, Chiapas, primitivos mazatecos. Hay diferentes arqueólogos, nada más que le dan una orientación religiosa que se vale. Son interpretaciones, finalmente. Son interpretaciones. Pero también hay que acercarse a lo identitario. Entonces, el mito fundacional sería el de los mayas quiché, que afirman que estos cuatro balames, cuatro jaguares, formaron al hombre y la mujer. También existe el mito en México, de los aztecas, en donde aparece otra cosmovisión. Pero esa ya sería otra historia. A ver, Catarino. Hay una pregunta que siempre me he tratado de hacerme, ¿no? ¿Existe algún tipo de escritura maya? Y si es así, podría ampliarnos, por favor. ¿Escritura maya? Sí, sí, la jeroglífica. De hecho, un aporte importante de los mayas fue el cero, porque ni los europeos no habían inventado el cero, ni la tradición arábiga. Ya con el cero ellos podían, tenían una base vigesimal, pero ya con el cero ya podían hacer sumas, restas, diferentes adiciones más precisas y más avanzadas que la cultura occidental, la cultura venida de Europa. Y la escritura sí es jeroglífica. Ahora, fíjense, mucha gente, vuelvo a repetir, dice los mayas desaparecieron, 1521 llegaron los españoles y desaparecieron los mayas, pues no es así. Los mayas están, estamos en las personas, los mayas están en los nombres de los pueblos, están en las pirámides, están en los apellidos. Por ejemplo, el apellido Chol es maya, otros apellidos, Chag, son diferentes, la fonética, ¿sí? Entonces, la escritura es jeroglífica y ellos hacían glifos. Cada ciudad tenía su propio glifo. Esos glifos los podemos encontrar en las escalinatas, por ejemplo, en Cobán. En Cobán y hay una ciudad, una ruina en Chiapas, se me escapa ahorita el nombre, pero en general estas ciudades tenían escalinatas y en las escalinatas tenían un glifo. Y ese glifo generalmente, fíjense bien, generalmente tenía tres imágenes juntas, tres imágenes juntas que decía lo que significaba la ciudad. También habían ciudades que tenían nada más dos fonemas, ¿no? Dos fonemas. Pero eso se debe a la influencia que venía de afuera, por ejemplo, en el caso de Tikal, que Tikal quiere decir la ciudad de las voces, porque ellos tuvieron influencia hacia finales del siglo IV. Tuvieron influencia teotihuacana, Alsoconusco tuvo influencia teotihuacana, Tikal y después Copán. Y luego va a venir lo que se llama como colapso maya, pues que no hubo un tal colapso. No pienso yo que hubo un colapso, sino que la gente emigró. La gente emigra, la gente se va, además durante más de 100 años hubo sequías, deterioro ambiental, entonces la gente emigra. También los mayas tuvieron invasión de la parte norte, luego ellos emigraron hacia el norte, emigraron hacia el sur. Sí, pero sí, la escritura es jeroglífica. Ok, aquí Juan Carlos Machicado Figueroa pregunta, mencionaste una relación con los de Nazca, ¿puedes hablar un poco más sobre ello? Ah, sí, sí, había dicho que es una hipótesis, ¿no? Que están, Izapa, en Chiapas, está construida a 15 grados latitud hacia el norte, y Nazca estaría a 15 grados latitud hacia el sur. Pero eso tiene que ver con los que llaman qubits, que son unidades astronómicas. En donde existe una relación más bien es con los Olmecas, porque fueron, digamos, contemporáneos con Chavín. Por ahí pasé una imagen que es de la cerámica, aunque esta es cerámica protolmeca, pero es muy parecida a la cerámica de Chavín. Pero como vuelvo a repetir, hace falta más investigación, consulta de los colegas mexicanos sobre Chavín y otras culturas de este periodo, que acá en México llamamos preclásico. Y a su vez, consulta de los colegas de Perú sobre de aquí para tener una cerámica comparada, ¿no? Para comparar la cerámica, la forma de la comida, para ver si existía una relación. Pero al menos, tentativamente esa sería una, una segunda sería el estudio de la astronomía. Pero sí, sí serían investigaciones que están todavía en ciernas, en proceso más bien. Ok. Aquí tenemos otra pregunta, Catarino. Es sobre Ángela Rodríguez. ¿Existe alguna evidencia de deformaciones craneanas? Ya que en las imágenes que mostraste, se mostraban personajes que tenían como cabezas alargadas. Bueno, eso tiene que ver con la estética. Cada periodo histórico representa su propia forma de belleza. Por ejemplo, en los 40, en los 50 en México, se pensaba que la mujer, que no era delgada, tenía el sinónimo de belleza. En este caso, no solamente había deformación craneana, sino que había deformación de los dientes y de la nariz. Entonces, los mayas pensaban, pero no son todos los mayas. Recordemos que hay mayas del preclásico, clásico y posclásico. Los mayas, más bien del clásico, van a tener estas prácticas porque para ellos simbolizaba no solamente la belleza, sino esa conexión con los dioses. Es decir, los dioses les ponían máscaras. Por ejemplo, el dios Cláloc en el Valle de México le llamaban en Chiapas, toda esta región maya le llamaban Chac. O sea, ¿cómo era ese dios? Tenía dientes de serpiente y tenía las ojeras, las anteojeras. Entonces, para ellos asemejarse, parecerse a sus divinidades era una cuestión de belleza, pero no solamente una belleza física, sino una belleza interior. Es decir, tenían los ojos con los cuales miraban hacia afuera, pero también tenían ojos que miraban hacia adentro. También esa es otra cuestión. En la historiografía oficial se habla de dioses, pero más bien eran como entidades. Es decir, el trueno, la lluvia, el maíz son como tipo espiritual. Lo que pasa es que hay que conocer mucho de la espiritualidad maya que todavía existe. Más que dioses, son como una especie de espíritus. Nada más que como llegaron los españoles, tenían toda su tradición judio-cristiana. Dijeron, estos son dioses, adoran ídolos, son idólatras. Y ya en los libros aparecieron dioses, pero más bien son entidades espirituales. Sí, bueno, se habla de dos declives, ¿no? Del declive del preclásico y del declive del clásico. Bueno, y ahora, haciendo reflexión, serían tres, ¿no? Porque cuando en 1524 llega Pedro del Barado y sus huestes, sería un declive que se da hasta la actualidad. De hecho, hay una leyenda, ¿no? En Guatemala, en el volcán del agua, el volcán Unampú, que afirma que cuando llegan los españoles deja de haber erupciones en el volcán. Pero lo que aquí habría que ver es que son etapas de transición. Yo no hablo de colapsos, por eso lo puse entre comillas, sino más bien de etapas de transición. Y que eso fue aprovechado por los arqueólogos para decir, termina el preclásico, empieza el clásico, y a su vez termina el clásico y empieza el posclásico. Pero son periodos en donde las ciudades, unas bajan su nivel y otras empiezan a desarrollarse. Por ejemplo, para mencionar este declive del clásico, vamos a ver esa contienda entre Tikal y Calakmul, que eran ciudades muy poderosas y que a su vez tenían problemas entre ellos. Por dominar las rutas comerciales, por ejemplo, en esta ciudad de Chichen Itza, que va a ser ya posterior, ellos buscan controlar el comercio del cacao. Entonces, al tener el comercio del cacao, provoca que las tierras mayas del centro y sur tengan que cambiar también sus rutas comerciales, como lo que pasó después en Europa, que cerraron la ruta de la seda. También aquí, y Chichen Itza empieza a controlar la ruta del cacao, y eso va a provocar que estas ciudades se vayan hacia abajo en el aspecto económico, comercial. Y esto va a afectar efectivamente en el aspecto político. Pero eso sería básicamente lo que tiene que ver con los declives, ¿no? Pero no se puede hablar de un colapso maya, sino de diferentes etapas de transición, que al menos son tres grandes. Ok. Aquí Paco Mora, Francois, nos pregunta. ¿El juego de la pelota es un ritual religioso, no? ¿Es una representación simbólica o solo es una mitología? ¿Y por qué se llamó el juego de la pelota? ¿Quién lo puso ese nombre? Sí, bueno, con eso último. Lo que pasa es que los arqueólogos ponen los nombres. En el caso del juego de la pelota es que literalmente era una pelota, era una pelota de hule, redonda, una pelota de hule. En la región del Soconosco hay un árbol que se llama de hule, también en Guatemala. Ese árbol tú lo partes y le sale una sabia, y de ahí se forma el hule. Y sí, había un simbolismo religioso, pero también era de tipo mítico. Por ejemplo, yo les hablé del Popol Vuh. En el Popol Vuh, estos dos hermanos, Junapú e Izbalanqué, ellos eran diestros jugadores de pelota. Y los señores de Chivalvá se enojaron y los mandaron a apresar, los golpearon, los decapitaron. Pero finalmente ellos vuelven, digamos, y los derrotan. Entonces, el juego de pelota simboliza el sol, se pone, el sol se mete y sale la luna. En la estela 5 de Izapa, yo propongo que esas dos pirámides que se van abajo son el volcán Tacaná y el volcán Tajumulco, y que representan el sol y la luna. Entonces, ellos siempre veían esta conjunción, esta dualidad, hombre-mujer, día-noche, vida-muerte. Entonces, el juego de pelota va a simbolizar eso, este juego literal por la vida y por el control político-militar-religioso de los señoríos y posteriormente de las ciudades. Acá tengo una pregunta de Agustín Mamani, que nos dice conocer, si nos puede hablar de los cultivos agrícolas autóctonos de los mayas aztecas. Muchas gracias. Cultivos mayas autóctonos. Autóctonos mayas aztecas. Sí, de los mayas es el maíz, principalmente el maíz, el frijol, la calabaza, son los cultivos que actualmente se realizan. De hecho, en Guatemala, en la década de los 80, en particular entre 1980 y 1982, hubo masacres de indígenas y chiles por el control de las tierras, porque ellos, como mostré, ellos hacen una oración a la tierra para poder sembrar maíz, principalmente. Y esto también se da en la parte de los mames de Chiapas. Ellos también rezan para tener una buena producción, pero básicamente esos serían los cultivos. Ok. Tengo una pregunta mía, Catarino, que siempre me han dicho, ¿no?, cuando habían acá turistas de diferentes lugares. ¿Si alguna vez existió un intercambio cultural, directo o indirecto, entre los mayas e incas? Pues, lo que yo he encontrado es este producto de la mandioca, y yo pienso que, pero es como manera de hipótesis, la cerámica con chavín, esa sería una hipótesis, pero que yo sepa, no ha habido una relación estrecha con las culturas primarias del actual Perú. Vamos a estar investigando de ello ahora. Yo creo que sí, Catarino. Sí, sí. Ok. Aquí Raúl Calderón Carguayo nos pregunta, ¿cuántas personas actualmente hablan el idioma maya? Bueno, eso es un poco difícil, cifras oficiales no llegan ni al millón, que serán unos 800.600 hablantes, lo que pasa es que existe mucha discriminación, y si las personas dicen y o hablan el idioma, uno de los idiomas mayenses, porque en la actualidad, ¿cuáles son los idiomas maya? Es decir, no existe un idioma maya, sino que existe en el Tojolobal, Lacandón, Mequiché, Cachiquel, Chortí, son diferentes idiomas, pero con esta rama maya, pues, lo que ocurre es que si las personas se visten como pueblo originario, si hablan, son discriminados, entonces cuando les preguntan los censadores, el Inegi, pues ellos muchas veces ocultan que hablan la lengua, pero cifras oficiales serían unos 800.600 habitantes que hablan la lengua, en diciembre yo estuve en Volcán Tacaná, entrevisté a unas señoras que iban del otro lado de la frontera con Guatemala, ella todo el tiempo me dijo que no hablaba mam, que no hablaba mam, llevaba dos niñas, y yo les pregunté que si su mamá hablaba, y me dicen, no, si hablamos, todas hablamos, mis abuelas nos enseñaron, es decir, existe como una vergüenza, por eso yo digo que es importante que conozcamos nuestros orígenes para que aprendamos a amar, porque si nosotros supiéramos bien de dónde venimos, en lugar de darnos, no sé, miedo, nos sentiríamos orgullosos, ¿no? Por ejemplo, me llena de orgullo decir que soy del Soconusco, que soy de Chiapas, me gustaría hablar un idioma maya, desafortunadamente no lo hablo, pero pues vamos a ir aprendiendo también, me quedó otra tarea. Claro, bueno, acá, este, Edgar Yepes, pregunta lo siguiente, se ha discutido bastante sobre las causas de la desaparición repentina de la cultura maya, hoy en día se afirma que fue el fenómeno del niño, ¿fue esta razón o hubo otras razones? Fueron diferentes, hay quienes también, fíjense, el problema del, bueno, el fenómeno del niño es muy importante, ¿no? También se habla del fenómeno de la niña, ¿no? Sí, está el niño y está la niña, pero no hay que nada más decir dos, tres causas, fue multicausal, las migraciones, invasión de los mayas yucatecos, la misma necesidad de emigrar, las sequías, el dominio, las guerras primero entre Tical y Calakmul, pero también las guerras intestinas entre ellos, uno también puede pensar que es una misma zona maya, todo homogéneo, pero no, cada región tenía a su vez subregiones, y había conflicto entre ellas. Ya, ok, aquí Elvia Carolina Niebla Ojeda, hace la siguiente pregunta, ¿no? Catarina, muchas felicidades, yo tengo una preguntita, un par de preguntitas, en el fin, hablaste de problemas ambientales, los mayas también tuvieron problemas de sequía comunitaria, con nosotros, acá en el Perú, ¿no? Te estás hablando sobre lo que es el fenómeno del niño, y cuando hace bastante, cuando este fenómeno del niño aquí en el Perú, se activa, se activa de una manera fuerte, cada diez años, cada siete años, y de una manera leve, cada tres o cinco años, ¿no? Eso también pasó lo mismo allá, en la orquesta de Mesoamérica, eso sería la primera pregunta, y la segunda sería, ¿a qué se debe que las figurías artísticas no tengan brazos? ¿Qué representa o qué significa? Sí, ambas preguntas todavía, se necesitaría más investigación, pero, en la primera, sí, efectivamente hubo una, una sequía prolongada, del año ochocientos, al año novecientos, es decir, cien años de sequía, y eso sí fue, me llamó la atención, de que ocurrió en Mesoamérica, y ocurrió también, en el actual territorio de Perú, todo el imperio, de los, de lo que posteriormente serían los incas, a respecto a la siguiente pregunta, no solamente aparecen las mujeres sin brazos, sino que aparecen paradas, y los hombres aparecen sentados, y gordos, porque son figuras que tienen relación con los Olmecas, ¿por qué, por qué no tendrían brazos, eso, si no, 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 no existen investigaciones, una primera sería, de que ellos buscaban, como este concepto, de la fertilidad, es decir, por ejemplo, mostré yo unas fotos, de Pijijiapa, donde se muestran, como falos, el culto al falo, en el aspecto masculino, y en la mujer, del aspecto de la fertilidad, porque eran sociedades, que en un primer momento, no estaban fuertemente jerarquizadas, en donde existía, existía una especie de matercado, pero ellos, tenían más bien una connotación, de fertilidad, de la fertilidad, más que de lo utilitario, o de lo cotidiano, era una cuestión, de tipo místico, de tipo religioso, que tenía que ver con, repito, con la cuestión de la fertilidad. Ok, aquí, Carla Rodríguez, otra pregunta, ¿no? ¿no hay un Ministerio de Cultura, en México? ¿no se puede expropiar, hacer los terrenos, que contienen retos arqueológicos, para que no sean destruidos? Sí, este, como ya había comentado, un poco también, este, el INA, tiene la facultad, de comprar esos territorios, pero no lo, no lo hacen, siempre argumentan, que no hay dineros, no hay proyectos de investigación, no hay proyectos de investigación, y muchas veces, te cooptan, o te, te piden que no investigues, pero sí, ellos deberían de comprar los terrenos, pero no lo hacen, no lo hacen, como que existe una cultura del presentismo, que se da en toda América Latina, es decir, lo que importa es el presente, lo que importa es, tener un iPhone, andar en redes sociales, en Telegram, en WhatsApp, lo de ahorita, lo desechable, lo como dice Sigmund Bommack, el amor líquido, el amor gaseoso, le llamo yo, el amor desechable, entonces no hay una cultura de cuidar, sí, existen informes, de que estamos haciendo esto, pero, pero no, no existen proyectos sólidos, y muchas veces, no investigan, ni protegen, ni te dejan investigar, pero ya esas son cuestiones, de otra índole, ¿no? Claro, bueno, este, Catarino, esas serían todas las preguntas, a ver si te harían preguntas, de repente, Joel, de repente, o a Met Franklin, a ver. Gracias, este Warner, bueno, sí, prácticamente lo hemos disparado de todo lado, a mi estimado Catarino, yo sé que hay algunas preguntas, pues, que evidentemente ha ido complementando, sobre todo, en relación, cuando hablaban, pues, este, más o menos, cuántos hablan en la actualidad, que lo, muy bien lo dijiste, este Catarino, ¿no? Más de 800 mil personas, eso claro, en México, ¿no? Porque creo que alrededor de México, también hay otra presencia, ¿no? Este Maya, todavía que, todavía persiste, creo yo, por algunos datitos, ¿no? Porque creo que me parece 5 mil, más o menos, en Belice, ¿no? Y algo así como 700 en Guatemala, salvo actualizaciones, que seguramente, pues, este, es importante también estar revisando, ¿no? Lo otro, bueno, ese tema del juramento, pues, de la pelota, me llamó poderosamente la atención, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta también que yo, quizás, un tanto, no sé si erróneo, pero lo asociaba un poco al juramento de la pelota, este, bueno, en Francia, ¿no? Tú sabes, en la reunión francesa, que es otra connotación, por supuesto, ¿no? Y es cosas muy distintas, pero sí me llamó la atención de lo que tú explicabas, más o menos un poco los rituales, las costumbres que, pues, habías explicado de la zona, pues, de Soconusco, ¿no? De los mayas, ¿no? Asimismo, este, tú hablabas un poco sobre el tema del falo, y toda esa cuestión, ¿no? Que tiene que ver un poco, este, con una cuestión netamente, ¿no? De los hombres y las mujeres. Bueno, acá en el Perú, este, se habla más, en la cultura mochica, ¿no? Pero más o menos tienen una denominación de los guamosos huacos eróticos, le llaman así, ¿no? Esa es una denominación acá en el norte del Perú, te denunció, este, Catarino. Y, pues, este, más bien, sí, este, para finalizar, te agradecemos, este, infinitamente, ¿no? Desde Perú, tanto desde Arequipa, y desde nuestros amigos del Cusco, estamos muy agradecidos por tu, por tu ponencia, ¿no? Seguramente en algún momento, pues, te tendremos otra vuelta por acá, espero que no te desconectes, siempre estarte presente, pues, en todas las charlas que tiene, que cada sábado, nosotros tenemos, así es. Sí, muchas gracias. No sé si algunas palabras, este, finales tengas, este, Catarino, como para ir cerrando la charla hoy. Sí, yo, sobre los hablantes, me refería yo a la región que expuse, pero sí, ¿no? Ya cuando hablamos de Chiapas, Belice, Yucatán, Guatemala, decía, son más de seis millones de hablantes. Yo no me refería nada más a la, a la región que, que expuse en el Cusco. Sí, gracias, amigo Joel, todos los maestros, Franklin, Ahmed, Warner, muy amena la plática que tuvimos ayer, pues, encantado de estar ahí en el grupo de maestros de Perú, y gracias por esta invitación, gracias por, por estar ahí también presente, siempre estás ahí tú también compartiendo mucho material, de historias, de sociales, y no me queda más que también mandar saludos al grupo de filosofía del sureste de Chiapas, a Aquiles Zerdán, a Mazatán, a Goetán, a Pijiapan, Tonalá, a toda la gente que, que nos está viendo, que nos va a ver en diferido, la gente en México, en Querétaro, en Sinaloa, en Guatemala, en Honduras, y igual a los hermanos en Perú, y ojalá que cuando ya pase esto de la, de la pandemia, ya nos podemos reunir presencialmente, y hay que seguir conociendo, hay que seguir conociendo para amar, porque nadie puede amar lo que no conoce, y una forma de conocer es a través de estos medios, muchas gracias, y pues adelante con las investigaciones, y claro, estaré cuando, cuando gusten, cuando nos vamos a, a invitar. Gracias, este, Catalina Escobar, Macías, ¿no? Por tu ponencia, y simplemente también, este, todavía no te vayas, por favor, un ratito, agradecemos también a todos los escuchas del Club Historiando, que han estado incluso conectados, incluso desde México, ¿no? En algunas zonas también, que te han estado escuchando, y seguramente también por, en diferido, porque tú sabes que a veces el tiempo no nos da, por nuestras múltiples cosas que tenemos que hacer, ya seguramente se va a ir compartiendo también tu, ¿no? tu video, el día de hoy, ¿no? Te agradecemos infinitamente a cada uno de todos los que nos están, han estado presentes, a las preguntas también que nos han llegado a través del Facebook Live. Asimismo, también mencionamos que el próximo sábado, ¿no? primero de mayo justamente tenemos el gran debate académico virtual denominado Huiracocha versus Inti. ¿Cuál fue la deidad principal de los Incas? Va a estar a cargo de Amadeo Valer Farfán y Juan Carlos Machicado Figueroa. Bien, pues en todo caso, pues va a llamar la atención poderosamente, seguramente, ¿no? Ahí lo tenemos ya en pantalla que nuestro amigo nos está compartiendo el día de hoy, Amed, ¿no? Que muy bien, pues, lo están observando. Bueno, vamos a dar algunas cosas también iniciales a los ponentes, cosas que ustedes se deleiten escuchando a cada uno de ellos. Y claro, y ustedes van a juzgar, pues, quién va a ser el ganador, en este caso, sobre esta charla. Bien, asimismo, este, no se olviden, pues, de compartirlo en las redes, hacer comentarios y dar unos, este, likes respectivos, ¿no? Sobre lo que estamos haciendo nosotros. En realidad, pues, es cultura, pues, el tema prehispánico, ¿no? La cosmodomisión andina y, pues, todo en relación a ello. Finalmente, nos despedimos de ustedes en las personas que nos acompañaron el día de hoy. Amed Velázquez y Warner Arapa, desde la ciudad del Cusco. Bueno, ya lo tenemos a nuestro amigo Catarino Escobar, desde la ciudad de Sinaloa, México. Y quien les habla, Joel Pinto Esquía, desde la ciudad blanca de Arequipa. Y bueno, y por supuesto, regresó nuestro estimado amigo Franklin Pakuri, que también está acompañándonos desde la ciudad del Cusco. Entonces, nada, amigos, muchas gracias a todos y muy buenas noches. Cuídense. Hasta luego. Chao, Chao.